Mi buen Padre, gracias porque cada día nos colmas con bendiciones. ¿Quién soy yo para poder tener la dicha y el privilegio de hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Padre, hoy vengo a tu presencia, no porque yo soy bueno, pero porque tú eres bueno. Hoy doy gracias, porque a través de la sangre de mi Señor Jesucristo, tengo el gran acceso a tu trono de gracia. Hoy alabo tu nombre y alabo mi Salvador, mi buen Jesús, quien es digno de ser alabado y amado. Padre, te soy sincero, hay muchos días que no me siento suficiente. Hay días que te puedo confesar que me siento como un gran fracaso. Y es por eso que hoy vengo a pedir misericordia y gracia. Vivo en un mundo cruel, pero sé que tú eres un Padre, bueno y misericordioso. Dame no lo que merezco, por favor dame lo que no merezco. Te pido que tú puedas abrir puertas para mi vida que yo no he podido abrir. Pido que me ayudes y me bendigas económicamente. Pido que yo pueda suplir las necesidades de mi hogar. Te prometo ser un fiel mayordomo de lo que tú pongas bajo mi cargo. Padre, he fracasado en relaciones, he fracasado en amor. Te pido, Padre, que pongas a alguien en mi camino, que sea parte de tu plan divino para mi futuro. Te pido que me des sabiduría para poder amar a las personas a quien tú has puesto a mi alrededor. Te pido que tú seas la lámpara a mis pies, que me guía en cada paso que yo debo tomar. Y que seas esa fortaleza y energía en mi corazón, que me empuja hacia ti y hacia adelante todos los días. Te doy gracias una vez más por no darme lo que merezco, sino lo que no merezco. No acudo a ti porque soy bueno. Acudo a ti porque Cristo me ha lavado y me ha comprado con su sangre. Bendíceme, ayúdame, guíame, lléname de tu sabiduría para poder cumplir tus propósitos en mi vida. Lléname de amor para que yo pueda amar a mis seres queridos y a mi prójimo a quien tú pones en mi camino. Gracias, mi buen Padre, por escuchar mi oración en este día. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén.